como estan mi chibirico espero que estés muy pero muy bien mi nombre es chibirico game y como siempre te doy la bienvenida a mi canal que te voy a enseñar el día de hoy pues como hacer dulce de leche sean todos bienvenidos una vez más chibirico y vámonos con el vídeo de hoy el vídeo de hoy es un vídeo muy especial para mí es decir es algo muy importante y hoy lo voy a mostrar dónde trabaja chibirico game o sea ahí nada mentira no mentira esta parte de acá le pertenece a mi esposa es decir la parte que le tengo que decir que está en la sala no está en la sala se dan cuenta estamos en la sala eso no lo miran y eso yo para sentarme y eso ok como te iba diciendo esta parte es la de mi esposa que es donde ella se sienta acá en el sofá y ve su serie ve su novela de su película y esas cosas ok o sea ella tiene su audio su teatro en casa tiene su televisor y tiene su internet y todas esas cosas ahora vayamos a donde trabaja chibirico ok les voy a tratar de explicar todo y ojalá y no se me escape nada ok acá es la parte de chibirico game ok hoy mismo terminé de armar todo esto porque nada más tenía esta mesa la tenía con el play 4 que está acá si se dan cuenta y la computadora la tenía aquí la computadora donde está el play 5 ahora para los que no saben ya tenemos play 5 gracias a dios pues tuve la oportunidad de comprarme uno ok bueno en sí no lo compré hice hice un cambio es decir yo tenía un Xbox X Series Series X nuevo de paquete en su caja y la cambié por este y me encontré a alguien que justo quería un Xbox hicimos el cambio igual fue todo bien gracias a dios pero bueno vamos a irte explicando que con que con que trabaja chibirico game por acá si te das cuenta estoy en la sala ok esta es mi sala ok yo vivo en una casa una casa que es doble es decir doble familia una arriba una abajo nosotros vivimos en la parte de abajo ok pero bueno vamos 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 a irte explicando mira por esta parte acá tenemos el play 5 verdad ahí está el play 5 nuevo su control ayer mismo compré otro control más nuevo de paquete no le he sacado en la caja todavía ok para tener los dos controles tengo que comprar el cargador un cargador de eso así como el del play 4 para poner los dos controles ahí y bueno ese play 5 es esta pantalla que está aquí es un MSI así las pantallas de 32 pulgadas curvas no me explica muy bien cómo son las pantallas pero sé que son buenas en el sentido de que son un MS perdón el MS es la velocidad de la imagen como se refleja la velocidad de la imagen ok eso se lo voy a explicar más adelante por acá tenemos el internet que es internet de Verizon fallo de una giga ok el más potente que hay esto es para yo poner mi teléfono ahí cuando estoy haciéndolo directo y no quiero usar la computadora pues veo la el chat en el teléfono aquí tranquilito ok eso nunca lo he usado ok por esta parte ya tenemos eso por acá tenemos la play 4 ok ahí está la play 4 una play 4 de selene no es la más potente pero trabaja igual que la tengo configurada así así no configura si no la tengo así ok ahí como pueden ver ahí está ahí están los juegos que más más o menos juego jugamos y todas esas cosas ok así que bueno por acá tenemos los audífonos los audífonos con los que los que uso son inalámbricos si se hacen se hacen un 8 donde quiera se viran ok son muy buenos y muy buenos los compren les vais justo antes de comprar el play 5 me costaron lo mismo que cuestan el play 5 100 dólares y los del play 5 cuestan 100 dólares pero no hago nada con comprar los del play 5 ahora si ya tengo estos buenos voy a meterle caña a esto y si después más adelante me compro los del play 5 ok entonces esta otra pantalla es la misma que esta tengo dos pantallas iguales 2 de 32 pulgadas curvas m6 la misma marca la misma pantalla todo igualito ok esta fue la primera que tuve esta la compré reciente ayer ok por eso que no tienen los stickers y eso que le pone mi esposa si se dan cuenta esa tiene sticker esta está intacta ok bueno por acá acá muy importante acá está la capturadora ahí está la capturadora es una hd 60 s no es la s más pero trabaja igual es buenísima lo que costó si no me equivoco 140 y algo 150 dólares en amazon ok por acá por esta parte tenemos donde de tiro pues la basura y esas cosas del agua ahora acá esta mesita la compré hoy mismo si se dan cuenta es una mesita como para computadoras ves esa computadora estaba acá como te dije ahorita la es decir saqué ha sido un revolución lo que lo que he hecho hoy ok saqué todo lo que hay aquí computadora tu cablería todo 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 y lo pasé para acá ok entonces esto es una computadora es no te sé explicar bien cómo es la computadora porque en sí no sé mucho de esto pero sé que es una buena computadora me costó 1500 dólares la computadora la pura computadora ok la pura computadora tiene una tarjeta sé que tiene una tarjeta 2060 una buena tarjeta te puede correr cualquier tipo de juego cualquiera ok el más potente el de más gráfico el que sea te lo corre bien ok esto es un equipo de audio que tengo ahí es como un teatro en casa pero chirriquitico yo tengo tengo activa la capturadora pero igual la voy a cerrar no una con ella simplemente estaba yo probando algo entonces ve aquí nos vamos a youtube y por ejemplo si yo pongo una música esta no tiene copyright se escucharía más o menos entonces esta sería el área de la computadora ok una computadora gamer muy alto muy alto es una computadora gamer muy buena es muy buena no olvídate yo estoy 100% seguro que es una buena computadora cuando yo la compré ella vino con el mouse y vino con el teclado también ok entonces este era un televisorcito que yo tenía en el cuarto y lo que y lo que y lo que lo que yo tenía antes era que tenía el play en la computadora en este monitor curvo y aquí el play entonces ya compré el otro monitor para el play 5 este para el play 4 y este para computadora más adelante no comprar lo que es un monitor de verdad porque es muy diferente la vista de cómo se ve un televisor si se dan cuenta mucho brillo que sea igual lo puedo arreglar ese brillo pero es mejor un monitor que hay más adelante me compraré otro monitor más para que ya sea todo original este este es el micrófono que uso para grabar los vídeos no es el más mejor ni el más potente me costó no sé si fueron 20 y pico dólares en amazon yo creo que sería el más barato lo busqué por el más barato para avanzar no me entiende para empezar y nada más o menos salen los vídeos a veces salen unos vídeos con un ruido un poco ruido un poco cosas pero bueno es lo que hay por ahora entonces esto sería todo chévere o está por acá esta silla eso punto y no lo miren esos bulte y bueno eso es bulte y no no vayan a pensar que ropa sucia ni nada malo todo eso que está ahí son cosas nuevas que son las cosas que tenemos compradas para llevar para cuba en diciembre en diciembre yo y mi esposo vamos a ir a cuba después de siete años después de siete años sin ver a nuestra familia y todo eso pues bueno eso lo que tenemos ahí preparadito y faltan cosas más mucha medicina está haciendo mucha falta la medicina ya en cuba así que miren ahí tenemos ya un tacho y medio de medicina y hay que comprar más hay que comprar ok eso no estaba en el vídeo pero bueno ya que lo vieron le explico más o menos esta silla la compré en amazon en cuánto fue si no me equivoco 120 130 dólares no es la mejor silla pero para empezar está súper buena es muy cómoda es muy 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 cómoda ok así que eso sería todo chibirico en esto es lo que aquí es donde a donde trabaja chibirico game ok ahí ustedes lo pueden ver decir no es el máximo lujo pero como les digo es algo bastante humilde que bueno yo les quería mostrar que ha sido también con mucho esfuerzo no vayan a pensar que todo esto me cae a mí del cielo no esto ha sido con mucho esfuerzo mucho trabajo con la ayuda de mi esposa que estaba ahí desde el principio siempre apoyándome en donde quiera en decir en todos y en la computadora fue apoyo de ella es decir en todo me ha estado siempre apoyando y ayudando ok no en el sentido de dinero porque el dinero de nosotros es el mismo de los dos ok el dinero de ella es el dinero mío dinero mío el dinero de ella no tenemos no es que el dinero que yo trabaje es mío yo lo gasto en mis cosas no no aquí es el mismo dinero para los dos pero en el sentido de ok mira mami quiero comprarme necesito comprarme un micrófono ok vamos a comprar necesito comprarme otro monitor más porque el play 5 que no sé qué vamos a comprarlo y así me entienden es ese es el apoyo que he recibido de parte de ella así que nada chivirico esta vez no te mostré un truco no te mostré cosas de gta ni de otro juego pero bueno quitar esto que esto sí creo que tiene copia pero nada aquí te dejo el vídeo espero que te guste no olvides suscribirte de activar la campanita y dejarme un like si te gusta el vídeo así que prepárate chivirico porque ya tenemos las dos consolas tenemos la play 5 la play 4 nada más me falta ponerme al día con el truco de bajar carro empezar a bajar carro al canal en gta personalizado con mi placa con la placa de muchos que tengo en mi cabeza que le voy a acercar le voy a regalar carro no es decir personas que han estado siempre ahí en el canal activo y han estado ayudando así que nada chivirico espero que te haya gustado el vídeo déjame un like déjame un comentario a ver qué te apareció se me olvidó la cámara es decir desde la cámara siempre la tenía ahí está la cámara vez no lo usan porque bueno no sé todavía como que no siento que es el tiempo de usar cámara pero si lo voy a usar si lo voy a usar no hay problema no tengo miedo yo con demostrar mi rostro ni ni nada de eso simplemente que no es el tiempo todavía ok así que nada chivirico se me cuidan se les quiere soy chivirico game y led y me despido en esta vez así que adiós chiviricos y 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